Hoy usted hizo hincapié en las últimas horas respecto al tema de los piquetes. Y nosotros venimos hablando de que prácticamente es insostenible porque hay piquetes todos los días. ¿Qué es lo que van a hacer con los piquetes en la ciudad? Bueno, primero tratar de evitar, con todas las herramientas que podamos, que compliquemos la vida a la gente que tiene que ir a trabajar, que tiene que poder moverse. De hecho, hoy hubo una movilización bastante fuerte, liderada principalmente por el MTR, por el movimiento Teresa Rodríguez, pidiendo la liberación de los tres detenidos de las agresiones al Congreso de la Nación, y logramos que no corten la 9 de julio, cosa que intentaron un accionario de la Policía de la Ciudad, a la que felicito, el ministro de Seguridad de la Ciudad, a la Alessandra, hicieron un gran trabajo juntos. Vamos a tratar de empezar a que se note que en la ciudad queremos defender el derecho de la gente también, que tiene que ir a laburar. Pero le vamos a pedir también al Gobierno Nacional, y de paso, ya que vos hablabas de él, al Gobierno de la provincia, porque esta gente, en gran mayoría, en general, viene de la provincia de Buenos Aires, y viene en algún colectivo, movilizada, arranca desde algún municipio. Me parece que tiene que haber una responsabilidad de todos. No alcanza con los dichos correctos del ministro Zabaleta, diciendo, no vamos a hacer rehenes, no vamos a permitir que nos extorsionen, sino que me parece que lo que necesitamos es un compromiso de todos los niveles de Gobierno-Nación, que les debe dar una respuesta a ellos, provincia, que no tiene que dejar que se movilice de esa manera la gente, y nosotros en la ciudad, aportando lo nuestro. Claro. Ahora, quizás sea un poco sintética mi reflexión, pero la situación es insostenible, Jorge. ¿Cuál de todas? La situación de la provincia de Buenos Aires, del país, de las provincias en general, de la ciudad de Buenos Aires, del poder adquisitivo de la gente, el bolsillo, la inflación, bueno, en fin, lo de todos los días, ¿no? Por supuesto. El tema es, en el diagnóstico estamos todos de acuerdo. El tema es si lo que hacemos ayuda o complica más. Declaraciones como las del gobernador no creo que ayuden, porque si él tiene algo para decirle a alguien de su espacio, se lo tiene que decir en privado y tratar de aportar soluciones. Un gobernador que debería estar con el foco puesto en la marginalidad y los problemas que tenemos de inseguridad también en la provincia de Buenos Aires. Ahora, Jorge, cuando uno habla con gente del gobierno y los entrevistamos, porque acá escuchamos todas las voces, te dicen, ¿qué querés? Venimos de cuatro años de macrismo y hace dos que nos metimos en una pandemia y, en definitiva, todo lo que nos dejó el macrismo lo estamos arrastrando. Ellos se presentaron para ser electos y hacerse cargo de un país del que tenían el diagnóstico perfecto. Digo, acá esta lógica de, uy, me acabo de sorprender con el lío que tenía, es una irresponsabilidad. Yo cuando me presento a un cargo, lo hago sin beneficio de inventario, me voy a hacer cargo de los problemas y de las virtudes que tiene el país y los resuelvo. Y ahí, déjame meter un bocadillo también, la pandemia no tiene la culpa de todo, ¿eh? Las decisiones de cómo administrar la pandemia, haber cerrado comercios, saber impedir o trabajar, haber cerrado las escuelas, tiene sus consecuencias y eso no necesariamente es culpa de la enfermedad. Y ahí vimos una discusión fuerte, nosotros como espacio político, cuando se dejaba abrir a los supermercados y a los pequeños comercios, no. Yo coincido en lo que plantea Jorge, de la pandemia aparece como una excusa permanente y da la sensación de que todo el tiempo el gobierno nacional intenta relanzar su gestión y no puede, no encuentra un camino para relanzar una gestión que todavía tiene dos años más por delante, un año y ocho meses, nueve meses o siete meses, no sé. Sí, me parece que le falta cohesión, decisión, trabajo en conjunto, en equipo, es como que todo el día muestran un espectáculo de tensión interna que ayuda muy poco a la tranquilidad de los argentinos, porque, y esto el pueblo sabe mejor que yo, la inversión de cualquier nivel que sea requiere un poco de certidumbre, de certeza, de horizonte, y las peleas constantes en el marco del kirchnerismo claramente nos ayudan. Bueno, Jorge, ustedes tienen la suya también. Ustedes tienen la suya, ¿no? No, perdón. No. Niveles muy distintos. ¿Por qué? No emparejemos porque hay loma, ¿eh? No, no, no. Digamos, no es teoría de emparejar, porque ya he escuchado eso. Pero ustedes también tienen sus líos adentro. Pero, por ejemplo, en una ley relevante como la del Fondo Monetario, sin ser gobierno, nos pusimos de acuerdo y le dimos una red de seguridad al país para que no vuelva al 2001. Y Máximo Kirchner, en el medio, decidió defender la bandera de la cámpora en lugar de las necesidades del país. Clarísimo. Pero ayer alguien me decía que ustedes salieron a endurecer con el tema piquete, se lo escuchó a la reta. Ahora se lo escucha a usted, de alguna manera, porque el ala más dura, lo que llaman los halcones de la oposición, presionan para que sean más firmes ustedes. No. Lo hicimos porque cambió una modalidad. El acampe del otro día y el gobierno diciendo yo no lo voy a recibir y no tenemos nada que ver, nos obliga, como corresponde, a tomar una postura más clara. Está bien, pero ahí el gobierno dice yo no... El cambio de postura, esperá, Facundo, esperá, déjame rondear una idea y después te escucho para entender la repregunta. Pero digo, mi endurecimiento ya arrancó el día de los conflictos en el Congreso. Yo fui muy claro ese día. Dije, acá hay movimientos políticos y sociales que son financiados y que en su momento agredieron a nuestro gobierno y el kirchnerismo los apañó, el MTR, el gordo mortero, se fueron todos. Sí, sí, clarísimo. Terminó hasta haciendo... Bueno. Ese mismo sistema hoy los agrede a ellos. La política tiene que dejar de financiar con recursos de políticas sociales a los violentos. Fue una postura muy clara que tomé ese día. El Ministerio de la Ciudad aportó muchas pruebas. Hay tres detenidos. Hoy hubo otra marcha en la ciudad que ordenamos con la policía para que no corte la 9 de julio y es una discusión muy clara. Y con esto también soy muy claro. ¿Quieren hacer marchas? ¿Quieren hacer acampos? Sin chicos. Sí. Sin niños. Porque si alguien se pone violento y hay chicos en el medio, va a ser una catástrofe. Jorge, usted sabe que hoy a la mañana estuvo Belibón y en A24. Le planteamos exactamente lo mismo. ¿Por qué llevan a los pibes y a las pibas a...? Dice que no tienen dónde dejarlos. Bueno, entonces que no vengan esas madres. Que hay una marcha de 20.000 en lugar de 30.000. Respondí exactamente lo mismo que usted está diciendo.